20 niños de la vereda Payoa 5 del municipio de Sabana de Torres reciben sus clases en un kiosco comunal. Es inaceptable que nuestros niños estudien en estas condiciones, teniendo nosotros este contrato de obra por más de 2.000 millones de pesos pagados con nuestros recursos y por la negligencia o la incompetencia de contratista, interventoría y parte de la administración municipal que a la fecha no hayan entregado este edificio para que se beneficien casi 60 estudiantes solamente porque no tienen el permiso de la electrificadora del retie. Esto es algo que solamente sucede aquí en Sabana de Torres lastimosamente. Mientras este grupo de niños adelanta sus labores académicas en este kiosco, otros más se ubican en el comedor escolar que hoy es un improvisado salón de clases. Pero aquí no lo entregan o se basan desde abril del 2020-2021, ya que reposa en la página del SECOP el acta de suspensión desde esa fecha. Y a la fecha ha estado este proyecto paralizado. Esto afectando a la comunidad estudiantil de este sector, son casi 60 estudiantes. Todo esto ocurre frente a las instalaciones de la nueva escuela que a pesar de estar casi terminada desde hace 14 meses tiene los trabajos paralizados.